Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a Jesús Corona, jugador de la Selección Nacional de México. Iniciamos con Salvador Pérez. Muchísimas gracias, Laura. Jesús, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Espero que todo muy bien. Oye, Jesús, yo quisiera preguntarte, ¿hoy cómo se encuentra el grupo en el tema anímico, por lo que pasó con Irving, por lo que ha habido en el entorno de Selección Mexicana? ¿Hoy cómo están en ese sentido? Hola, igualmente. Buenas tardes. Es obvio que a todos nos conmovió mucho el estado físico de él, cómo se dieron las cosas y todo. Pero hoy en día hemos estado en contacto con él y el grupo obviamente lo respalda, está con él. Él está consciente de que es una baja muy importante para nosotros, pero que lo más importante es que esté bien, que esté con su familia, que su familia no esté preocupada, para que se recupere lo más pronto y vuelva a recuperarse con nosotros. Pero estamos bien, de verdad. Yo creo que lo vamos a hacer por él, por nosotros y por todos los mexicanos. Orlando Castelán. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Jesús. Orlando Castelán, de Servicio Informativo en Deportes. Jesús, hoy se enfrentan a un partido contra Guatemala que vino ahora, se puede decir, como de rebote por lo que pasó con los casos de COVID de Curacao. ¿Cómo está el equipo para el partido de mañana? ¿Cómo lo van a enfrentar? Más allá que el primer partido, por más que llegaron, pero no entró la pelota, por lo que también mentalmente les pudo haber sucedido algo con lo que pasó con Irving. Y cómo llega mentalmente este partido para ustedes para poder sumar tres puntos y poder seguir en esa parte de poder pasar a la siguiente ronda. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que ya nos dimos cuenta que todos los partidos van a ser difíciles, así como nos pasó que no la metimos, pero obviamente se nos ponen atrás y no hay espacios. Entonces el día de mañana lo vamos a tomar como un partido importantísimo, claramente está, y vamos a salir con esa mentalidad de ganar, de llevarnos los tres puntos como sea. Es así que lo vamos a enfrentar. Abraham Nudelster. Sí, hola, buenas tardes Jesús. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, buenas tardes. Hola, Jesús, te quería preguntar qué tan frustrante es para ti como jugador tener que jugar, tener que disputar un torneo en el que México tiene muy poco que ganar y sí mucho que perder. ¿Qué tan frustrante es para ti? No, a ver, yo siempre lo he dicho sin discriminar a los rivales con los que nos enfrentamos en la Copa Oro. Siempre hay que jugar como si jugáramos con los equipos europeos para sacar lo mejor de nosotros, para llegar al cuarto partido, para pasar al quinto. Con esas mismas ganas de querer soñar. Es así que lo vemos nosotros. No es tan frustrante como lo piensan los otros. Alejandro Orban Llanos. Un poquito entrando en lo que pasó con Irving Lozano, sabiendo que tú hace mucho ya no juegas Conca Champions, pero sucede lo mismo en estos torneos de Conca Champions. ¿Hasta qué punto el jugador, y más uno habilidoso quizás como con tus características, siente cierto miedo, no por la mala intención, sino porque el jugador llegue tarde, la única forma de detenerte sea con alguna patada? ¿Es recurrente en este torneo? ¿Y hasta qué punto ustedes como futbolistas sienten cierto miedo a poder ser lastimados? Sí, bueno, a eso sí le veo un poquito de frustración hablando de mí, porque, a ver, lo comentábamos muchos, vamos al arbitraje. Si ellos nos cuidaran un poco más, antes de tres, cuatro patadas, o antes de la del Chucky, él hubiera mostrado una amarilla, hubiera ido al bar a ver una jugada, o les hubiera dicho algo, ellos se calmaban, intentaban no llegar tarde. El problema es que no hubo eso, y ellos agarraron más confianza y más confianza. Entonces, termina siendo como frustrante para uno, porque dice, aquí no tenemos cómo ganar, cómo nos ayuden. Entonces, ahí a veces entra la desesperación, voy con lo de la gente y el grito ahora que todo eso, la gente empieza a desesperarse y empieza a gritar cosas, entonces, ¿me entiendes? Yo creo que es un envolvimiento de cosas. ¿Carlos Hernández? Sí, buenas tardes, Jesús Carlos Rodríguez de Fox Sports, te saludo con gusto. El sábado, bueno, lo comentabas, ya se volvió a dar lo del grito. Ayer el presidente de la federación comentaba que, pues, ya era molesto esta situación, pero a ustedes, ¿cómo los deja que CONCACAF no ha dado un golpe de autoridad en la mesa? Que, por ejemplo, el partido de mañana se jugara a puerta cerrada y por estar vendido todo el boletaje, prefieren que haya afición, dinero, pero que se pueda volver a dar el grito en caso de que no caiga un gol o que el arbitraje no sea parejo para los dos equipos o, sobre todo, para ustedes, para la selección. Muchas gracias. Buenas tardes. No, de hecho, nosotros, yo los invito a que no demos ese grito, ¿sabes? Y, ¿por qué? Porque a nosotros, los futbolistas, perdón, y a ustedes, los aficionados, les gusta ver gente en los estadios. Entonces, lo que quisiéramos era jugar con gente en los estadios. Entonces, los invitamos a que no den ese grito que nos afecta a todos. Muchas gracias, Jesús. Con eso terminamos la primera parte de la conferencia de prensa. En unos momentos regresamos con el entrenador de la selección de México. Gracias.